La compra de Discord, esta plataforma que se ha vuelto muy popular durante este último tiempo, por parte de Microsoft se completará en abril. ¿En abril? Según Wall Street Journal. Ah, o sea que en abril ya Discord forma parte del mega imperio de Microsoft. Exactamente, sí. Sigue abarcando, parecido a Disney, de alguna manera. Es que justamente en internet dicen eso, que Microsoft es el Disney de los videojuegos. Claro. Bueno, hablamos de Wall Street Journal, quien corroboró las informaciones que hablan acerca de que Microsoft quiere comprar la plataforma Discord por 10.000 millones de dólares. Bueno, el periódico ha corroborado esta información y añade que la operación se completaría en abril, siendo las negociaciones exclusivas entre las dos partes. Sí. El Wall Street Journal razona que Discord ayudaría a Microsoft a impulsar tanto su negocio de videojuegos como su presencia en la industria de las redes sociales. Algo importante en estas épocas. Además, ponen sobre la mesa un dato para entender la magnitud de la operación. Sería la adquisición más cuantiosa de los de Redmond desde la compra de LinkedIn en 2016 por 26.600 millones de dólares. Bueno, le salió un poquito más caro a LinkedIn. Ah, sí. Bastante caro. Bien. Phil Spencer, jefe de Xbox, estaría implicado en las negociaciones. Sí, avante Phil Spencer, papá. Bloomberg, otro medio estadounidense especializado en la información económica, contaba el pasado 23 de marzo las intenciones de Microsoft de llevar a cabo la operación. Y en las negociaciones, como les comenté recién, está implicado Phil Spencer, jefe de la marca Xbox y de la división de videojuegos de la compañía tecnológica. La posible adquisición de Discord por parte de Microsoft tiene mucho sentido, ya que sigue reconfigurando su negocio de juegos más orientado hacia el software y los servicios. Comentaba el analista Matthew Canterman de Bloomberg, reflejando la oportunidad de incluir la suscripción Discord Nitro en Xbox Game Pass. Eh, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Xbox Game Pass y Ultimate ha añadido como ventaja en el pasado 3 meses de Discord Nitro. Ese servicio de pago permite utilizar un GIF como avatar, emitir video en alta calidad, subir archivos de 100 MB respecto a los 8 de la edición estándar, elegir la etiqueta del nombre de usuario y otras ventajas que no enumera el artículo. Las cuentas de Xbox y Discord se pueden vincular desde 2018. Es decir, no es algo repentino. No, no. Ya viene de un tiempo para acá. Bueno, Discord ha crecido, como les comentaba, en número y tipo de usuarios en los últimos años y especialmente con la pandemia durante el 2020. Cuando aplicaron un rebranding o cambio de imagen de marca, el servicio cuenta con más de 250 millones de usuarios registrados, una cifra compartida en mayo de 2019. Según Discord, tiene más de 100 millones de usuarios mensuales activos. En total, cada día conversan durante más de 4.000 millones de minutos. ¡Wow! ¡Wow! Eso sin millones... No quiero ni hacer la cuenta porque me voy a... No, 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 no te vuelvas, loco. Y digamos que una de mis opiniones finales sobre este tema es que Microsoft, después de haber perdido a Mixer, porque Mixer se lo compró a Facebook, necesitaban una sección complementaria a la de Xbox. Así es. Para poder entrar en el terreno de los videojuegos, porque si no se quedaban muy atrás. Bueno, tengo contenido de Skype, propiedad de Microsoft. ¿Skype propiedad de Microsoft? Así es. Exactamente. El tema es que es una buena herramienta de comunicación, depende si te funciona bien y si la empiezan a optimizar ahora, porque está muy mal optimizada. Para mí. Para mí está muy mal optimizada. Prefiero TeamSpeak. Ajá. TeamSpeak es solamente... Bueno, me gusta Discord como es. Sí. La plataforma tiene... Es una red social casi. Sí. El tema de TeamSpeak es solamente para hablar. Exacto. Yo quiero hablar... Cumple más su función, va directo al grano. Antes también estaba Raycall, que es la propiedad de Fanatic. Además tengo entendido que... No, MSI, perdón. TeamSpeak, que no sé si lo comentaste recién, consume menos recursos. Consume menos recursos, sí. Exactamente. Así que para jugar videojuegos viene bastante mejor. Y te puedes hacer un servidor que puede tener varios canales. Cosas que caen en Discord también. Tema que ahora... Solamente TeamSpeak está más orientado al ámbito competitivo. Ajá. Y Discord también. Pero Discord se utiliza más para... Para otro tipo de cosas. Para jugar ahí algo medio casual. Para mí. Porque necesitas... Cuando estás en un videojuego competitivo que no... Algo que no te consuma muchos recursos y que puedas comunicarte con tus compañeros. Ajá. Cuando el sistema de chat de voz no funciona muy bien en el juego. Correcto. Como en el League of Legends, que solamente podés hablar con tu compañía si solamente es tu dúo. Así es. Bueno, Discord yo lo utilicé bastante cuando Among Us estuvo de moda. Hace unos meses. Sí, es verdad. Yo también lo utilizaba. Y TeamSpeak lo solía utilizar para un servidor de Minecraft que teníamos con unos amigos. Y no me invitanos jamás. Te íbamos a imitar. El tema es que lo dejamos abandonado. Ah, sí. No, no lo utilizamos más. Ah, yo encontré una página para rentar un servidor. Quería comentarte eso. Ajá. Interesante. Porque si... Yo estoy hablando con mi cuñado para rentarlo. Es hasta 10-12 personas en la versión 1.16. Ok. Quieren entrar, están invitados. Ok. No.